Sigue la batalla en la Premier League por fichar a las estrellas del momento, con Haaland confirmado para el City, De Jong coqueteando con el Manchester United, Ousmane Dembélé acercándose al Chelsea de Thomas Tuchel y por supuesto el Liverpool de Jurgen Klopp no puede ser la excepción. A pocos meses de haber fichado a Díaz, ahora los de Anfield van por otro sudamericano y también es del Benfica. Se trata del uruguayo Darwin Núñez, joven delantero de apenas 22 años que ha seducido y convencido a Liverpool para su fichaje. Fabrizio Romano, periodista experto en estos fichajes, da por cerrado el acuerdo y aunque Liverpool todavía no lo hace oficial, ya entrega detalles de la operación. Los ingleses están dispuestos a desembolsar una completa millonada, 80 millones fijos más 20 millones en variables. Así es, Darwin Núñez se une al selecto grupo de los 100 millones. El trato se habría cerrado ayer en Portugal, el jugador ahora mismo se encuentra en España y este lunes viajará hasta Inglaterra para pasar la revisión médica con su nuevo club. En cuanto al contrato, Núñez firmará por seis años hasta el 2028. De esta manera y a falta de hacerse oficial por parte de Liverpool, Darwin Núñez se convierte en el nuevo refuerzo del conjunto de Anfield. Cambiamos de tema para contarte que Gonzalo Plata dio el susto para Ecuador. En el amistoso ante Cabo Verde jugado en Estados Unidos, el jugador salió del campo lesionado tras una jugada que casi termina con el segundo gol ecuatoriano. Plata recibió una dura entrada con su intento de tapar el disparo. El jugador encendía las alarmas por su reacción. Completamente desesperado pedía asistencia médica. Intentó salir caminando pero al no poder tuvo que salir en camilla. Para poner más suspenso a la situación, Plata era llevado en ambulancia hasta el hospital para realizarse pruebas médicas. A pesar del susto, las noticias son buenas. La lesión no es de gravedad, es un esguince grado 2 sin rotura. El tiempo de recuperación es de aproximada dos meses, así que el susto para Ecuador ha pasado y Plata tiene todo el verano para su recuperación.